Todos tenemos derecho a vivir y a existir. Creo que no debemos discriminar a las personas, no únicamente por una identidad de género o una orientación sexual diversa. Tenemos que entender que todos los humanos, los seres vivos, somos diversos desde el color de piel, desde la raza, desde su origen étnico. Entonces, todos tenemos derecho a la vida y a existir. Todos los seres humanos tenemos derecho a la libertad, a expresarnos tal y como somos. Por eso la invitación es para que demuestren o expresen su identidad de género o orientación sexual, ya que no debemos cohibirnos. El color azul representa las masculinidades trans, el color blanco representa las personas no binarias y el color rosado las personas de experiencia trans femeninas. Por exigir el respeto por las identidades de género y orientaciones sexuales diversas. La marcha es para todas, todos y todes. Considero que como sector social LGBTI es importante incluir a todos los sectores sociales y etarios a que hagan parte de esos espacios de visibilidad, de estos actos políticos que lo que buscan es visibilizar a los sectores y dar un mensaje de no discriminación. Porque somos fiesta, somos la diversidad como seres humanos.